Más de 250 familias del Barrio 20 de Julio en el municipio de Arauquita fueron las primeras beneficiadas de obtener el gas domiciliario en esa localidad. Se busca llegar a un 90% de la población antes que termine este periodo. Primero contarle a todos nuestros amigos que Arauquita hoy inicia ese gran paso que es el de gasificación por redes de gas licuado de petróleo que como pudimos evidenciarlo en esa primera casa donde se hizo el encendido en la mañana de hoy es una llama de muy buena calidad con una buena fuerza calórica lo que le da unas ventajas bastante importantes para las familias para todas las personas que usan este tipo de gas. Lo segundo es que vamos a llegar al 90% de los hogares del estrato 1 y 2 del casco urbano de Arauquita hoy empezamos con 250 así van a ir de manera progresiva mes a mes 250 300 familias por mes hasta llegar a la cifra de 3.500 en el mes de marzo. El alcalde del municipio de Arauquita Telibar Torres explicó en qué consiste este proyecto y qué aporte hace las administraciones. Son tres proyectos importantes un proyecto número uno que es el proyecto de derecho a conexión donde se están haciendo las acometidas, donde hicieron las acometidas, los medidores, la revisión un proyecto donde el municipio colocó 2.500 millones de pesos un proyecto dos que tiene que ver con las intradomiciliarias donde también el municipio coloca alrededor de 2.500 millones de pesos para estos 3.500 hogares y Norgaz que es el operador coloca alrededor de 1.200 millones de pesos y un proyecto tres que es el proyecto de los tanques de descompresión, de almacenamiento que tiene un valor cercano a los 2.200 millones que va por cuenta de Norgaz. Según el Burgomaestre, la alcaldía Arauquita está subsidiando 1.400.000 pesos por cada familia beneficiada con el gas domiciliario. Decirle que si este proyecto lo tuviera que financiar las personas tendría un costo por familia de 1.700.000. Nosotros estamos subsidiando 1.400.000 pesos por cada familia lo que significa que cada familia solamente tiene que costear 300.000 pesos que de hecho no lo hace de un solo pago, sino es un pago que se hace en varias facturas por tanto pues la familia no lo van a sentir tanto, que hoy una bombona de gas de 40 libras cuesta aproximadamente 63.000, 65.000 pesos en el mercado que dura aproximadamente 21, 22 días en un hogar de 5 personas y que pues esto nos indica que hay un consumo promedio de 80.000 pesos mensuales por concepto de gas, cosa que se va a pagar en este nuevo modelo menos del 50%, lo que genera un ahorro de aproximadamente 600.000 pesos para cada hogar al año. Esto sin duda pues va a significar que ese ahorro que hace por concepto de gas lo puedan reinvertir en otras necesidades prioritarias como es la canasta familiar. Por último, el alcalde Torres le agradeció a todos los que colocaron un granito de arena para que este proyecto se hiciera realidad. Es el beneficio económico, es el beneficio de la comodidad, es el beneficio desde luego de la seguridad porque ya no vamos a tener esos accidentes por estallido de las bombonas y todos esos accidentes que hemos visto en muchos lugares y también por supuesto vamos a ser mucho más amigables con el medio ambiente. Así que esto es un proyecto lleno de bondades, agradecemos inmensamente el apoyo del gobierno departamental quien con ese recurso que colocó para la interventoría fue necesario para cerrar en su momento hacer el cierre financiero del proyecto, agradecer a todos los que han intervenido en él a la asamblea departamental que también jugaron desde luego un rol muy importante a las comunidades que fueron en su momento, año 2013, los que exigieron de alguna manera que este proceso de gasificación en el departamento se diera. Entonces aquí eso es el concurso de muchos, no solamente es el esfuerzo de la administración es el esfuerzo de muchos, de comunidades, de la corporación, de la asamblea, del consejo municipal el concurso de la gobernación y por supuesto el concurso del municipio y también del operador que en este caso es Norgaz. La administración municipal de Araujita seguirá llegando a otros hogares de esta localidad con el gas domiciliario. Norgaz.